Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para el trabajo de hoy vamos a necesitar un micropunta pelican, marcadores base agua pelican marcana, punta pincel, una esponja, estas son de maquillaje, yo sencillamente pegué dos para que fuera más gruesita, y una cartulina opalina. Bueno, sin más preámbulos, vamos manos a la obra. Bueno, otra cosa que vamos a necesitar es agua, entonces vamos a iniciar. Estas bolitas lo que vamos a hacer es pintarlas con nuestros pelican marcana de esta forma. Entonces simplemente vamos a pintar por completo. Vamos a pintar así para que nos quede bien marcadito. y vamos a coger los tonos que queramos. En este caso yo voy a tomar ese fucsia y este azul. Y voy a dejar un espacio pequeñito para ponerle un tono moradito. Moradito, acá está. Bien. Ya cuando lo tengo así, entonces con un pincel con depósito de agua, lo que hago es mojarle un poquito. Voy a ponerle unas pintitas de agüita y tratar de pintarlo un poquito. Esto para que los colores se me mezclen y quede una especie como si fuera de galaxia. Entonces vamos a hacer unas bolitas de Navidad en forma de galaxia. Y así lo hacemos. Esto también lo podemos trabajar en cartulina acuarela. Depende del gusto de cada uno. ¿Ven cómo se van mezclando los colores? La idea es que nos quede bien, bien, bien hasta el borde para que no nos vaya a quedar el círculo incompleto. Bien, aquí ya quedó completo. Lo cogemos de esta forma y vamos a estamparlo en nuestra cartulina. Apoyamos y levantamos nuevamente pintamos ponemos más azulito y vamos a colocar un poco más de fucsia y un poco más de morado. Claro, está que cada quien puede escoger los colores que más les guste. Pueden dejarlos solamente de un tono o pueden como en el caso que estoy haciendo combinarlos. Bien, nuevamente cogemos nuestro pincel con depósito de agua y le ponemos unas gotitas y nuevamente esparcimos. Esto nos va a ayudar para que los tonos queden combinaditos y cada cada vez cada vez que estampamos esta esponjita nos va a quedar un diseño diferente. Ahora lo ponemos aquí abajito bajamos subimos y repetimos la misma operación. esta vez solamente la voy a colocar marcador sin agua porque la esponjita ya está impregnada entonces no va a tener necesidad de que la volvamos a mojar. Le pusimos nuestro tono azul vamos con nuestro tono fucsia y por último el moradito esto es muy divertido de hacer y muy fácil las esponjas las podemos utilizar como ya se han dado cuenta en otros videos que yo tengo con diferentes figuras y eso nos va a ayudar a darle un poco más de arte a nuestros trabajos. este video lo estoy haciendo en tiempo real así es que no se me aburran y esta la vamos a poner por aquí de tal forma que en este costado podamos escribir unas letricas listo por ahora nos queda así y vamos a comenzar a delinearlo con nuestro micropunta de pelican negro con el excedente que quedó en la esponja lo que hice fue marcar en un trozo de opalina que tenía sobrante y me quedó así esto lo voy a utilizar en mi bullet journal así es que recuerden nada se desperdicia bien ahora vamos a tomar nuestro micropunta como les había comentado y vamos a delinear cada una de las esferas esto lo tenemos que hacer despacio recuerden que no debemos correr para que nuestro trabajo quede bien hecho y sin errores porque aunque lo imperfecto es realmente la perfección de nuestro arte no queremos que nos quede con trazos burdos salidos ni que no correspondan realmente a lo que estamos haciendo así es que delineamos voy a delinear uno solo para no aburrirlos por todo todo el contorno de la esfera listo ahora que lo tenemos delineado lo que hacemos es un rectangulito aquí en la parte de arriba y nos queda como si fuera una esfera y acá lo que hacemos es sacarle un hilito y ya tenemos nuestra esfera así nos deben quedar todas las demás y así nos quedan nuestras esferas ya terminadas cada una como si estuviera colgada suspendida realmente para terminar si nosotros queremos añadirle otro detalle podemos utilizar los esferos de pelican los soft gel para añadirle unos puntitos y unos detalles a cada una de las esferas procuremos utilizar los mismos tonos con los que pintamos cada esferita es decir tono azul fucsia y morado y le vamos a hacer en este caso puntico vamos a bajar aquí una estrellita así y un par de puntitos más en azul lo mismo hacemos en la siguiente un puntito rellenito paramos aquí y listo además me encanta como se difuminan los tonos queda realmente muy lindo es algo que podemos hacer nosotros o podemos jugar con las personas por ejemplo que tengan niños pequeños es algo que va a ser muy divertido de hacer voy a utilizar ahora este fucsia para ponerle más puntitos listo ahora con el azul claro va a ser exactamente lo mismo ven que nuestras esferas van cambiando y morada le vamos a hacer otro más por aquí y le hacemos otro puntito y le hacemos otro más y le hacemos otros puntitos ya vamos a terminar listo por último tenemos nuestro tono plata en Pelicans Objet y lo que vamos a hacer son las lineas como si fueran unos destellos de pronto no se alcancen a ver pero cuando el trabajo esté completamente seco va a quedar muy lindo son toquecitos que se le da para darle más vida a lo que hacemos listo así nos quedan nuestras esferas navideñas espero que les haya gustado y recuerden que el trabajo terminado es decir ya con una frase lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram que me localizan como de letras y otras pasiones recuerden darle manita arriba suscribirse a mi canal y darle like a este video gracias por verme